Bueno, queridos integrantes del claustro, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona, que como bien se dijo aquí, es la universidad rectora de las ciencias pedagógicas en Cuba. Y una parte de nuestra presencia aquí es para eso, es para darle tareas como rectores de las ciencias pedagógicas en Cuba. Bueno, los agradecidos no tienen que ser ustedes. Los agradecidos no tienen que ser ustedes, los agradecidos tenemos que ser nosotros. Yo ayer llegué en la tarde noche, junto a otros compañeros que estaban participando conmigo en el recorrido por las provincias para ver cómo se van implementando las medidas para enfrentar esta situación de desabastecimiento de combustible. Y yo lo que pregunté, miren a ver con las medidas que se han aplicado también en las universidades, si no complicamos a los profesores que tienen que ir, que el transporte está malo, que el horario. Y entonces me dijeron, no, no, el claustro está preparado, se va a dar, y lo único que hay es que correr y no empezar a las ocho, empezar a las nueve. Por lo tanto, yo sé que en medio de la situación que ustedes hayan accedido a mantener el claustro es un gesto y queremos darle las gracias. ¿Cuál es el propósito de esta visita? Bueno, esta visita la concebimos, nos comprometimos con ella. Cuando empezando el verano, estábamos en un recorrido por la ciudad, visitamos el museo de la alfabetización y a la salida había un grupo de profesoras y profesores y yo les dije, hay temas que los que tengo preocupación, que queremos impulsar, que lo tenemos que ver desde la perspectiva de la pedagogía y yo les propongo, como ustedes seguro van a hacer un claustro a inicio de curso, que en ese claustro podamos tratar esos temas. Ese era uno de los propósitos y yo creo que, de alguna manera, esos temas han estado presentes, después me voy a referir a ellos. Lo otro era tener la posibilidad de compartir con ustedes en el marco de la celebración del 55 aniversario de la universidad. Y el otro motivo y pretexto, hasta conmigo mismo, y más personales que yo, por una razón determinada, no pude estar, como casi siempre, en el inicio del curso escolar este año. Y este es mi inicio de curso, estar con el claustro de la Facultad de Ciencias, de la Universidad de Ciencias. Por lo tanto, me estoy desquitando lo que no pude hacer, precisamente con el esfuerzo tremendo que se hizo en todo el país para, en medio de las limitaciones actuales, iniciar un buen curso. Ahora, esta visita y este encuentro nos sirve a nosotros para actualizarnos, por donde anda el trabajo en las ciencias pedagógicas, nos pone a pensar, porque ha sido muy aportador la discusión y el debate ha sido muy inteligente, es muy estimulante, incluso promueve pensamiento, pero tenemos que darle continuidad. Hoy hemos hablado, ustedes han presentado un grupo de investigaciones que tienen de apoyo a un grupo de temas, los criterios que tienen sobre un grupo de temas, lo que van haciendo y lo que se están proponiendo. Pero yo creo que después cada uno de estos temas merece, por la amplitud de los mismos, por la integralidad y la complejidad de los mismos, que podamos sistematizar encuentros, de ver cómo lo planificamos y que entonces, con los colectivos que atienden cada uno de los temas, podamos tener entonces una discusión más amplia y sobre todo, yo veo una enorme potencialidad en lo que ustedes están planteando y el tema es cómo lo llevamos al resultado, cómo innovamos con la aplicación de esas investigaciones y de lo que ustedes están trabajando y de lo que ustedes están proponiendo y cómo logramos en nuestra sociedad, en nuestra formación de docentes y en nuestra formación de los estudiantes, un impacto mayor, un impacto más ágil, un impacto como lo está exigiendo el momento actual. Por lo tanto, esta visita también abre una continuidad en los encuentros que podamos tener en el presente y en el futuro. Y el otro elemento es que en marco de todo esto, que nosotros demos continuidad a lo que se refirió la doctora, demos continuidad permanente al legado de Fidel y al pensamiento de Fidel hacia la educación y a la manera en que en la revolución debemos conducir los procesos formativos. Bueno, además aquí hay que relacionar varias cosas. Si estamos hablando de cómo queremos formar a los profesores, de cómo formar a los estudiantes, tenemos que partir de la situación que tenemos a nivel internacional, a nivel de país, de lo que está pasando en estos días en el país, de la convocatoria que hemos hecho a pensar en Cuba, de la convocatoria que hemos hecho y que ustedes la han captado muy bien al tema de la decencia que tiene que ver de un concepto más amplio que es el de la formación integral. Yo no los voy a atiborrar con argumentos ni elementos, pero sí ordenar un poco algunas ideas. Bueno, ustedes están claros de la situación que estamos atravesando. Todavía hay una intención hegemónica del imperio de destruir las identidades. Porque si se destruyen las identidades de los pueblos, si la gente empieza a negar sus orígenes y ellos logran sistematizar una sola cultura como hegemonía, se pierden todas las conquistas. No hay emancipación, porque además, si ellos fueran el ejemplo de una cultura que de verdad fuera emancipadora, pero son todo lo contrario, una cultura de dominación, una cultura de colonia. Y para lograrlo están apoyándose en todos los medios tecnológicos posibles, en todas las campañas mediáticas. Hoy uno comprueba que en el mundo los medios de comunicación masivos, que la mayoría está en poder del imperio, actúan más como partidos políticos que como medios de comunicación. O sea, defienden intereses de la oligarquía, defienden intereses de los círculos de poder. Por lo tanto, el mundo tiene mucha incertidumbre. El mundo está transitando entre amenazas constantes a la paz, a la seguridad. La solución de todo es una guerra de intervención. Hay peligros de sobrevivencia para la especie humana y hay un orden económico internacional que es injusto y es excluyente. Y es excluyente para las mayorías de habitantes del mundo. Y en este contexto, también el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a actuar con más agresividad hacia los procesos revolucionarios en el área de América Latina y el Caribe. En particular, se ha ensañado con Venezuela. Y yo soy de la opinión de que sus planes con Venezuela salieron mal, como le han salido mal otros temas en materia de política exterior, como son el tema de las relaciones con Corea del Norte, con Rusia, con China, con la Unión Europea. Y en Venezuela se empantanaron. Ellos pensaban que podían derrotar la revolución bolivariana en días que iban a destruir la unión cívico-militar en la revolución bolivariana, que el pueblo venezolano no estaba a favor de la revolución. Y eso ha sido todo lo contrario. Toda esa agresión y toda esa amenaza ha unido más al pueblo bolivariano. Han defendido su revolución. Se ha fortalecido la unión cívico-militar alrededor incluso de la figura del presidente Maduro. Y para justificar eso, a nivel internacional están creando la matriz de opinión de que Cuba es la causante. Lo cual es una falacia, porque lo primero que tienen que reconocer es la actitud que ha tenido el pueblo. Y lo otro es que sobredimensionan el papel de Cuba. Nosotros no podemos decidir ni podemos marcar los designios de otro país y de otro pueblo. La gente hace las cosas por convicciones. Se defiende por convicciones. Y nosotros ahí lo que tenemos es una ayuda que yo sé que tiene un peso de ejemplo, tiene un peso, digamos, ideológico, pero ante todo es una ayuda a problemas sociales en los cuales damos en sectores como la educación, la salud, el deporte, la cultura física, nuestro apoyo. Y no toda esa mentira que dicen que si tenemos 25.000 efectivos militares y toda esa barbaridad. O sea, uno ve que hay una desfachatez tremenda porque tienen que crear una matriz de opinión para justificar todo eso. Y eso lo han usado entonces como pretexto para recrudecer el bloqueo, para recrudecer la persecución financiera y para aplicar la ley Helmorton en todos sus capítulos. Y eso lo han llevado a, en los momentos actuales, a una expresión, sobre todo buscando que se le corte el arribo de combustible a Cuba. Que por un lado se afecta con las presiones y el bloqueo que tiene sobre Venezuela y por otro lado con las presiones que le hacen a las navieras, a las aseguradoras de otros países que quieren o que tienen negocio del suministro de combustible a Cuba. Y para todo eso teníamos una estrategia, la hemos ido implementando. Eso nos permitió en el verano aliviar todo eso y pudimos desarrollar el verano sin muchas afectaciones. Pero ya en estos días no logramos el empate que necesitábamos, el arribo de un combustible para lograr estar en la normalidad. Y es por eso que tuvimos que explicarle con honestidad a la población cuál era la problemática, dividirlo en dos etapas, o sea, explicar que una etapa era hasta el 14 de septiembre que llegaba un arribo de barcos que llegó ese día y la otra etapa era hasta finales de mes. La primera la sobrepasamos y con la respuesta que dio el pueblo en lo cual confiamos después que se explicó con todas las medidas que con inteligencia y coherencia se han ido aplicando con toda esa solidaridad humana que ha existido entre todos los cubanos, la logramos pasar con el mínimo de afectaciones. Yo cuando pienso en el mínimo de afectaciones siempre pienso entre todos en qué, en los apagones que es lo que más irrita. Y esta segunda etapa no nos permite ir a la normalidad por lo siguiente, porque arribó combustible pero no arribó todo el que necesitábamos. Y en segundo lugar porque no arribaron todos los surtidos, arribó diésel pero no arribó gasolina. La gasolina no va a arribar hasta el día 23 y por lo tanto en la gasolina ustedes han visto que en los servicentros hemos tenido más cola en estos días. Y lo que sí garantizamos ya es lo del gas licuado. Ya han llegado los cargamentos de gas licuado, ya empezamos a restablecer, se está distribuyendo para restablecer los ciclos y todas las ventas y vamos a tener garantizado cargamento de gas licuado hasta final del año. Todo eso lo había informado, solo lo estoy repasando para que nos demos cuenta en qué momento estamos. Es por eso que hemos ido a un grupo de medidas de ajuste, de medidas de ahorro. Aquí quiero decir el ajuste es cuando dejamos de hacer cosas o cuando ralentizamos cosas para gastar menos, pero eso no es ahorro porque estamos dejando de hacer cosas. Y el ahorro es cuando somos capaces de tomar medidas que con menos combustible sigamos haciendo lo mismo o más porque ahí hay eficiencia. A veces la gente confunde, ¿no? A ver, si yo en un lugar, si en este teatro puedo estar con seis luminarias en vez de con diez, eso es ahorro porque no dejo de hacer lo que iba a hacer en el teatro y lo estoy haciendo con menos. Pero si yo tengo que cerrar el teatro, apagar el teatro y no hacer más nada del teatro, no estoy ahorrando. Sencillamente lo que estoy es dejando cosas hacer y eso es lo que sí me trae menos gasto y aparentemente es un ahorro, pero no, es contra cosas dejadas hacer. O sea, hemos tenido que aplicar las dos medidas de ahorro y hemos tenido que aplicar medidas de ajuste, medidas de regulación y medidas de control. Y por la creatividad y por lo que se ha aportado yo estoy convencido que en materia de ahorro hay un grupo de medidas que hemos aplicado en este momento, muchas son medidas que se desempolvaron de las que dieron resultado en el periodo especial que hay que mantenerla aunque volvamos a la normalidad. Por lo tanto, yo estoy diciendo en provincia la normalidad a la que vamos no va a ser la misma normalidad. Podrá venir todo el combustible pero tenemos que lograr que lo empleemos con más eficiencia. Yo le he puesto por ejemplo el ejemplo de las panaderías. Las panaderías tienen que tener dos alternativas como mínimo de cocción. Una puede ser electricidad y la otra carbón o leña, una puede ser con diésel y la otra carbón y leña o una puede ser transformar el consumo de diésel por quemadores que consuman crudo cubano y carbón o leña. Y les podremos dar el mismo combustible de ahora en condiciones normales pero si lo gastan distinto y alternan las dos ese combustible les va a durar más. Ese combustible lo van a poder desplazar. Bien, en otra situación como esta hay una reserva y si no como tenemos más alternativas hacemos más. Entonces, con esos conceptos estamos trabajando porque además eso no daña al contrario. Yo digo ¿por qué los carros estatales no van a parar en las paradas? Si ya es un gasto que vamos a hacer si llevamos asientos vacíos vamos a recoger a la gente eso nos va a dar más apoyo más comprensión es más solidario lo otro lo que hace es irritar provocar incomprensiones disgustar molestar con esos conceptos estamos trabajando. ¿Qué cosas y qué conceptos yo creo que se han ponderado en este momento? En primer lugar esto yo digo lo que sucede conviene aunque no sea absoluto esto nos dio un corrientazo estábamos un poco trabajando como siempre y los tiempos complicándose y no habíamos hecho nada distinto esto nos activó y miren cuántas cosas salieron ahora como soluciones por lo tanto hemos podido enfrentar la situación hemos podido sistematizar soluciones no solo para esta situación pero sobre todo se ha aprendido y aquí quiero detenerme porque tiene que ver mucho con lo que ustedes hablan sobre la formación de los jóvenes de los jóvenes docentes y por supuesto de los jóvenes estudiantes a veces a veces en las tareas de dirección en la revolución el tiempo pasa tan deprisa que uno no se da cuenta de cuánto envejece o cuánto gana en experiencia y lo que va transcurriendo a su alrededor pero ahora cuando uno observa en las provincias miren hay una cantidad de personas que están tomando decisiones que están dirigiendo en diferentes ámbitos de la vida del partido de la economía de la administración de la sociedad a nivel de municipio a nivel de provincia y a nivel de país yo ponía el ejemplo de uno de los ministros que me acompañaba que eran muchachos eran estudiantes cuando vivimos las condiciones de periodo especial por lo tanto sufrieron el periodo especial o lo vivieron como ciudadanos cubanos como jóvenes cubanos vivieron sus limitaciones pero no estaban en tareas de dirección y ahora han tenido que dirigir en medio una coyuntura difícil por lo tanto han aprendido han aprendido han logrado apropiarse de experiencias que había en otro en otro momento y eso nos prepara mejor para el futuro pero hicimos una convocatoria a los jóvenes y hay que decir que los jóvenes dieron una respuesta tremenda primero pues se vieron identificados de que a ellos le habíamos dado una tarea particular para aprovechar la energía de los jóvenes y ese era uno de los sentidos y hay que decir que en todas las provincias visitadas uno ve sobre todo en las universidades como los jóvenes han dado un grupo de respuesta hay contingente de jóvenes para todos lo mismo para campaña antivectorial que para estar haciendo control a los temas de electroenergético de todo hay en materia de apoyo de los jóvenes pero bueno en todas hay importante experiencia pero lo otro esos jóvenes de aquí a unos años van a estar ocupando las responsabilidades de todos nosotros son los que van a estar sentados en un teatro son los que van a estar al frente de las responsabilidades fundamentales entonces se han estado preparando en medio de una situación en tiempo real en medio de una situación compleja en tiempo real y eso los prepara para el futuro porque han estado aprendiendo de la mejor manera y me lo pueden me pueden apoyar los especialistas en diálogo han aprendido o están aprendiendo creando y participando que es también una manera muy buena de gestionar conocimiento y ahí han estado los jóvenes entonces todos esos jóvenes para el futuro van a estar también mejor mejor preparado hemos insistido en que hoy aunque hay actividades que se han enlentecido o que se han detenido el concepto no sea la gente interrupta para la casa que no se desmovilice porque hay mucho que hacer puede estar detenida en una determinada actividad por ejemplo industrial pero hay mucha vivienda que construir y reparar y los recursos están ahí no tiene que ver nada con esta escasez de combustible hay mucho que sembrar y que cultivar hay mucho que embellecer y limpiar hay que apoyar la campaña antivectorial entonces todo esto todo esto se puede aplicar ocupando a la gente y así no desmovilizamos así todo el mundo está participando y así todo el mundo también está aportando en medio de esta situación hay programas que no hemos parado no hemos parado ni la producción de alimentos ni el programa de la vivienda ni los que tienen que ver con sustitución de importaciones o exportaciones o encadenamientos ni el turismo ni la fuente de energía renovable y hay que prepararse para cuando regresemos a la normalidad que le hemos pedido a la gente bueno hay lugares que están detenidos y ahora hay que estar alistando la maquinaria alistando la técnica reparando dando mantenimiento para que cuando volvamos a la normalidad y arranquen de nuevo arranquen toda su potencialidad y no a esa hora empezar a prepararse que esté preparado el taller desde ahora y trabajar con el concepto de al regresar de nuevo a la normalidad todo se puede se pueda recuperar todo lo posible las afectaciones que hemos tenido en este en este momento o sea sobre ese con ese sentido es como hemos estado trabajando y ya eso indudablemente nos ha estado aportando resultados ya yo tengo un listado tremendo de cosas que podemos sistematizar que podemos mantener ahora cuando terminemos el recorrido la semana que viene nos faltan las provincias centrales y la isla de la juventud que haremos entonces con videoconferencia también ya sistematizar todo esto con el consejo de ministros y con la dirección de los territorios y también daremos información a la población de por donde anda la situación y además todo lo logrado y cuáles han sido los principales problemas y eso nos demuestra que nosotros sin renunciar a nuestras convicciones sin traicionar nada sin echar a la basura la dignidad que ha forjado la revolución hace 60 años podemos resistir y podemos fortalecernos y podemos vencer porque en medio de todas estas situaciones una de las cosas a las que ha acudido el imperio es el chantaje y aquí han venido gente enviada casi que a decirnos si ustedes asumen una actitud diferente con Venezuela el gobierno de los Estados Unidos los va a tratar de una manera como si esa mentira nosotros no fuera pero además por convicción por convicción eso los principios no se negocian pero todo eso ha estado en el plano de de este momento y en medio de esta situación y por eso estamos aquí la labor pedagógica y educativa de las nuevas generaciones de educadores y estudiantes que es hacia lo que ustedes se centran tiene muchos retos y tiene mucha exigencia porque está es donde comprometemos el futuro es donde formamos el futuro y aquí hemos hablado de varios temas y yo quiero detenerme hay tres conceptos que yo creo que tenemos que abordarlo y es uno de los que les propongo que en otro momento trabajemos y tiene que ver mucho con lo que usted ha explicado la relación entre instrucción educación y cultura general que se acercan pero no son lo mismo se puede ser una persona instruida en un saber y no tener cultura general o no tener hábitos de educación y yo creo que tenemos que relacionar las tres yo aquí cuando veía a Aurelio con el que cuando era ministro de educación superior siempre me sentaba a verlo del tema de las pruebas de matemáticas a mí la matemática me apasiona casi que hice un triángulo rectángulo uno de los catetos es instrucción el otro es educación y la hipotenusa que sería la raíz cuadrada de la suma de cada cateto al cuadrado nos da si tenemos muy potenciada en este caso al cuadrado la instrucción y muy potenciada en este caso al cuadrado la educación vamos a lograr también formación integral general cultura general que es lo que necesitamos y los senos y los cosenos de ese triángulo nos van a dar relaciones entre instrucción y formación general entre educación y formación general y la tangente da la relación entre instrucción y educación después esa es una manera de recrear y son recursos mnemotécnicos también que ayudan y por eso la matemática es tan importante porque ordena pensamiento la matemática es cultura general también ordena pensamiento ordena la vida te ayuda a trabajar por proceso y te da el hábito de que todo lo que tú tengas que argumentar lo argumentes también con datos lo argumentes con cifras le encuentres relaciones no es por eso un capricho junto al español y la historia potenciar también la matemática y toda la ciencia exacta y natural entonces desde la investigación científica y pedagógica tenemos que abordar muchos de estos temas y tenemos que lograr entonces una mejor formación de nuestros docentes y una mejor formación de nuestros educandos y yo creo que con la cantidad de investigaciones que ustedes han expuesto aquí podemos lograr eso ahora tenemos que ver cómo lo articulamos todo cómo podemos avanzar más rápido cómo podemos hacer los trabajos de campo más amplios más abarcadores porque ustedes tienen muchas de estas cosas muy bien probadas y no creo que haya que estar haciendo experimentos corticos y lo que tenemos que hacer son aplicaciones de implementación más amplia claro el perfeccionamiento se basa en todo en todo eso pero podemos incluso hacer otras cosas y lo que nos tenemos que poner de acuerdo y podemos coordinar entre los dos ministerios y con el resto del consejo de ministros eso tiene que ver mucho también cuando hemos llamado a pensar en Cuba a mi modo de ver para ustedes con lo que les estamos proponiendo con lo que les estamos pidiendo con lo que les estamos esperando ustedes pensar en Cuba es pensar así como desde la pedagogía logramos contribuir mejor al país como pensamos para el país desde la pedagogía como pensamos para esa sociedad mejor que queremos construir desde la pedagogía y eso entonces pasa indudablemente por otro tema que abordamos que fue el de los valores que están identificados que hay toda una estrategia de valores pero que tenemos que seguir potenciando porque fíjense van a ser valores cuando esos conceptos lleguen a los modos de actuación cuando la gente sean decentes desarrollamos esos valores cuando la gente sean altruistas desarrollamos los valores mientras tanto lo que tenemos es un sistema de conceptos de ideas de propósitos que hasta que no se concreten en actuación no están totalmente expresados como valores y ahí tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de la formación ciudadana de la formación humanista de la formación integral y tenemos que ver también qué cosas transversalmente tenemos que compartir y qué saberes tenemos que compartir transversalmente con todos los docentes para mí disculpen puedo cometer errores yo estoy hablando con la misma franqueza con que ustedes me hablaron y aquí estoy un poco pensando sin tener toda la idea yo creo que en las condiciones de Cuba un docente tiene que conocer la historia de Cuba porque la historia de Cuba está en todos los saberes y yo no creo que en una asignatura se puede explicar si no explicamos también la historia de las asignaturas además del universal en las condiciones de Cuba y hay que si damos la matemática tenemos que hablar de la historia de los grandes matemáticos cubanos y si damos la biología tenemos que hablar de la historia de la biología en Cuba y de los grandes biólogos cubanos de los grandes físicos cubanos entonces todo eso tenemos que trabajar y por supuesto hay que tener un conocimiento de historia universal porque si no no se comprenden los problemas que estamos enfrentando hay que conocer el pensamiento martiano hay que deber de martí y por supuesto hay que tener también un conocimiento del pensamiento de de Fidel yo en estos días estaba leyendo hay un país amigo que ha tratado tiene un propósito con el nuevo gobierno de trabajar también estas cosas es un país donde hay mucha corrupción hay muchos problemas y yo estaba leyendo alguien me lo hizo llegar se lo voy a estudiar una cartilla moral que es un intento a partir de pensamientos de pedagos de establecer además de lo más general y de lo más universal como un instrumento que sea más tocable una cartilla bueno es como que todo estudiante y todo maestro tenga como una guía de preceptos morales o de principios morales de acuerdo a lo que aspira ese país no creo que es una mala idea no creo que sea lo que hay que aplicar yo creo que es una idea más que hay que tomar en cuenta pero yo lo que sí creo que también la repetición no solo en teórica y de conocimiento sino la repetición en llevar a la gente a actuar de acuerdo a los valores nos puede dar también resultados más rápidos lo único que pido es que lo analicen desde el punto de vista pedagógico y sobre la base de cómo nosotros podemos tener lo nuestro porque nosotros en el elemento en nuestros próceres en Fidel en Raúl tenemos suficientes elementos para conformar de verdad todo un grupo de preceptos acerca de los valores y hablando esto entonces me detengo en la decencia en la convocatoria que hemos hecho a la decencia cuando hablamos de rescatar la decencia estamos pensando también en la honestidad en otros valores estamos pensando en la solidaridad estamos pensando en el sentido de cooperación entre todos y con particularidades de ámbito como se comporta decentemente un profesor eso lo tenemos que distinguir que es como se conduce como ustedes plantearon hasta como se viste como se expresa como trata sus estudiantes porque se distingue como se expresa la decencia de un dirigente político como se expresa la decencia en un dirigente de gobierno o en un dirigente administrativo y eso tiene que ver hasta en la manera en que nos podemos comunicar todos incluso en los momentos más tensos en las reuniones más complicadas en los espacios de trabajo más complicados yo sé que hay gente que ocurre al grito a dar golpes en la mesa bueno a veces a uno se le va a uno también pero si nosotros tenemos que discutir tenemos que tener capacidad para escuchar para oír a los demás para hacer consensos para aglutinar los mejores criterios no hay que humillar a nadie porque es un criterio que no coincide con el de nosotros pero todo eso tiene que partir de esa formación que es una formación indudablemente cívica y yo creo que como sociedad nosotros debemos recuperar hábitos de cortesía que hemos perdido o que se han fracturado por lo siguiente también el buen gusto la supuesta decencia y comportamiento elevado y elitista como dicen que además es un fetiche no es patrimonio de la burguesía ni las clases de poder la revolución no niega la decencia ni niega el compañerismo ni niega una actitud cívica ni niega la mala educación al contrario nada más ajeno a la revolución que la mala educación y la pérdida de valores lastra desde nuestras relaciones personales en la colectividad hasta nuestros elementos económicos si no hay una adecuada relación por ejemplo desde el punto de vista de educación de comportamiento cívico a la hora de hacer una negociación para exportar ahí mismo se traba la exportación entonces esto está en la vida de todo esto es una exigencia para la vida de todo y cuando esto tampoco existe es a veces la primera causa del malestar que nos causamos unos a los otros en la vida cotidiana por lo tanto yo creo que es una cosa que tenemos que trabajar mucho independientemente del enorme papel que juega la familia y la sociedad en esto a la escuela le corresponde una parte importante uno siempre saca la cuenta nuestros hijos o nuestros nietos están ocho horas en casa ocho horas en casa haciendo alguna actividad ocho horas en casa durmiendo más o menos y ocho horas están en la escuela esos son los 24 horas al día o sea la tercera parte del día están en las escuelas y están recibiendo la influencia de la escuela que a veces es una influencia incluso más interactiva más enriquecedora que la propia de la casa en ocasiones y también porque apartando vanidades y egoísmo en esa conducta cívica practicamos entonces la honestidad la laboriosidad la decencia y ahí entonces estamos también construyendo un comportamiento diferente ahora todo esto se vincula con la historia porque todas las respuestas a nuestros problemas están en nuestra historia y por eso es muy importante todo el trabajo que han presentado aquí también los historiadores y hoy esa misma historia nos está exigiendo repasos y aprendizajes indispensables para el tránsito o el camino de continuidad de la revolución porque los desafíos siguen siendo idénticos yo el otro día estaba leyendo un artículo de un economista que explicaba muy bien que Cuba siempre ha estado dependiendo de algo de un mercado dependió de España en el coloniaje dependió de los Estados Unidos en la época de la de la pseudo república teníamos un nexo con la unión soviética y el campo socialista hasta que se derrumbó el socialismo después hemos dependido mucho de Venezuela eso explicado así nada más que explica exactamente eso lo que hay que ver por qué hemos dependido de cada uno y cuáles son las diferencias de dependencia y por qué no podemos ampliar todo el mundo quiere diversificar mercado diversificar exportaciones pero con quién cómo lo logramos en medio de este mundo unipolar y hegemónico pero es cierto que la historia también se nos repite ¿no? y todo eso lleva una reflexión y los desafíos son idénticos porque sigue habiendo sigue existiendo un asedio imperial desde afuera hay una vocación anexionista en unos poquitos desde adentro hay algunos que no creen que la patria puede levantarse con sus propias fuerzas y la historia nos ha enseñado que la única salvación para Cuba es la unidad y la unidad en Cuba se forja en el socialismo entonces si la gente no es tan clara esa historia no sabemos a dónde vamos cómo podemos llegar y qué es lo que tenemos que hacer y fíjense que en épocas diferentes Martí y Fidel vieron el tema de la unidad Martí convocó una guerra organizó una guerra para lograr la unidad obtuvo que tener de premisa la unidad para lograr esa guerra y Fidel concibió también en otra época la unidad como una premisa para todo lo que queríamos lograr como nación también desde la historia nosotros tenemos que ser capaces de argumentar en los momentos actuales el desmontaje de esa plataforma neocolonial y neoliberal que nos quieren implantar que nos quieren imponer aferrada a mitos y fetiches construidos por el neoliberalismo y hay mitos y fetiches incluso dentro de la historia y como lo explicaba el profesor las mentiras de la historia él explicó una la famosa Normandía como si la llegada ahí de los norteamericanos fue lo que resolvió la batalla por el fascismo pero uno pregunta ahora a cualquiera en el mundo le dice ¿cuál es el ejemplo más elevado de un acto terrorista? y la gente te va a decir mucha gente te va a decir el 11 de septiembre ¿por qué? porque el 11 de septiembre fue el que los afectó a ellos el acto más grande de terrorismo a mi modo fue la bomba atómica de Oshimina Gazelle y ahí perecieron más gente fue más cruel pero además fue diseñada con alevosía con premeditación pero esas ¿quiénes fueron los culpables? ¿quiénes fueron los causantes? ellos entonces miren cómo ellos manejan la historia y cómo manejan la matriz de opinión y hoy es muy común que cualquiera diga el 11 de septiembre el 11 de septiembre no fue el 11 de septiembre y por ahí se pueden hablar casi que vale la pena un programa de televisión donde ustedes vayan y cada semana desmonten una de las mentiras históricas y además argumenten desde la desde la historia entonces también desde la historia nosotros tenemos que ir construyendo los paradigmas de la sociedad socialista en estos tiempos y afianzar el socialismo en el corazón de las cubanas y los cubanos pero hay que argumentarlo bien hay que demostrarlo también desde la historia tenemos que fortalecer el sentimiento antiimperialista que llevamos en vena por lo que durante más de un siglo nos ha hecho sufrir el vecino poderoso que además siempre demuestra que nos desprecia y siempre nos ataca no esperemos otra cosa de ahora para conocer la historia para gestionarnos conocimientos para tener compartir valores ser decente hay que leer que es una vía para aprender y yo estoy de acuerdo con el enfoque que hacía la profesora la doctora no estemos discutiendo ahora si la gente lee en un libro tradicional un libro impreso o lee en un en una plataforma digital porque los códigos de comunicación cambiaron y los códigos de comunicación con los jóvenes son audiovisuales el problema es que lean y que desde la lectura aprendan crezcan y sepan diferenciar incluso diferentes criterios que tengan bagaje cultural que la propia lectura entonces les desarrolle capacidad de pensamiento capacidad de expresión capacidad de argumentación y que encuentren en la lectura un disfrute pleno porque están aprendiendo porque están conociendo más y porque eso les da y les abre otras posibilidades en en la vida y porque hay cosas como la historia que para traerla en la vigencia a nuestros tiempos si no la leemos no la podemos conocer y eso es muy importante porque fíjense que hasta en las redes sociales hay hoy toda una campaña montada para desacreditar a la revolución y una de las cosas que más quieren desacreditar que es la educación y cuando alguien en nuestras escuelas con un celular firma una conducta inadecuada a veces hemos visto algunos videitos muy feos de muchachas en una compostura no adecuada o de algo que está pasando en aula ahí se monta es un caso pero ahí se monta las redes sociales a tratar de desprestigiar la educación cubana a generalizar entonces tenemos que preparar muy bien a toda nuestra gente para que ese trabajo tiene que haber también una plataforma emancipadora en cómo nos comunicamos en las redes sociales y no hay que estar diciendo malas palabras a los que nos ofenden al contrario muy elevado argumentos argumentos sólidos argumentos duros nuestras verdades bien escritas bien mostradas apoyadas con elementos audiovisuales y ahí está también una parte de la victoria y era muy interesante lo que explicaba la doctora escribir bien hablar bien nos permite entonces también expresar mejor nuestra historia incluyendo la historia de cada ciencia y así en cada ciencia también tendremos una mejor manera de expresar y de gestionar el conocimiento y eso también contribuirá a una formación de la fiesta de todos los temas que hemos hablado todos están relacionados y tener en cuenta entonces los elementos y ya que estamos hablando entonces de la didáctica que es como podemos llegar con los saberes a las personas entonces tener en cuenta lo audiovisual la informatización las nuevas tecnologías las aplicaciones hay un muchacho más que hacer una búsqueda trabaja con una aplicación y todo lo que podamos llevar a aplicación lo que pasa que nada de eso puede sustituir es decir que el papel del profesor y la comunicación del profesor y aquí el tema no es dejar a los muchachos un aula solo todo el mundo haciendo lo que quieran aunque tengamos las mejores aplicaciones y los mejores contenidos digitales no, no, no tiene que estar la orientación del profesor la interacción el profesor preguntando el profesor llevando al muchacho a que exponga lo que aprendió en el trabajo independiente e hizo una búsqueda bibliográfica pero después que me exponga y que me escriba para ver cómo se expresa cómo domina el idioma cómo escribe cómo redacta cómo argumenta entonces todo eso lo tenemos que que integrar y seguir promoviendo con esto que tengamos también en nuestras instituciones educacionales una manera de hacer las cosas un estilo que parta de lo colectivo donde se echemos lamento inútil y nos concentremos en buscar salidas en convertir desafíos en oportunidades en promover un análisis integral y crítico de lo que anda mal o no anda de lo que depende de nosotros y no del bloqueo externo y demostrando que como educadores nos debemos al pueblo y eso entraña una permanente vigilancia y uso de todas las herramientas que nos pueden advertir a tiempo cuando algo está fallando cuando algo está faltando y también como nosotros podemos irnos por encima de esas problemáticas el espíritu tiene que ser el de viabilizar el de resolver el de formular el de recuperar sensibilidad y que eso contrarrestre a quien entorpece demora o hace imposible la solución a un problema y que todos hagamos nuestra gestión como educadores desde la amabilidad a la humildad que eso nos hace más profesionales y le añade a nuestro ejercicio docente a nuestro ejercicio formativo a nuestro ejercicio pedagógico indudablemente un sello de calidad y calidez humana que distingue y que nos puede conducir a elementos de desarrollo y de asentamiento de esa identidad que tenemos que defender y repito una idea que que expresé en el discurso el 26 de julio pasado el único modo de resolver todos nuestros problemas es que todos y cada uno de los que amamos la revolución nos preguntemos cotidianamente qué puedo hacer qué puedo aportar cuál puede ser mi cuota de entrega personal para el crecimiento colectivo en nuestro país y precisamente por eso hemos convocado a pensar como país a pensar en Cuba y yo sé que nuestros docentes nuestros educadores y esta universidad rectora de las ciencias pedagógicas en Cuba está trabajando por eso muchas gracias entonces vamos a planificar el trabajo Morales se encarga con los compañeros del departamento ideológico y con los compañeros de los medios de ver cómo llevamos un grupo de espacios este las mentiras de la historia otro yo una vez vi en un canal internacional una manera muy novedosa de cómo un profesor tenía un programa dirigido a la enseñanza de la física hacia los jóvenes y era un programa muy interactivo y se logró en ese país que por ese programa jóvenes que tenían un desprecio total por la física se aferrar a la física tenemos que ir ustedes hagan propuestas y después vemos cómo las amamos pero piensen en todas esas cosas cómo podemos llegar más cómo podemos tener que el tema del conocimiento y que el tema educativo esté más presente incluso todavía en el debate social en el debate familiar que lo que lo tenemos hoy que es elevado esto es una de las cosas de las que más se discute entonces de todos los otros temas que hemos abordado y algunos de los que yo incluí preparen una estrategia de trabajo hay temas que están interrelacionados y entonces preparen una sesión preparen sesiones de trabajo en una sesión de trabajo vamos a abordar esto y van a estar presentes tales colectivos lo que ustedes quieran lo agotamos lo vemos y vengan con propuestas de acciones integrales incluso en temas de estos donde también tenemos desarrollo en otras universidades en otras facultades pedagógicas de las universidades convoquen también a los que tenemos en esos lugares y así le vamos dando seguimiento yo creo que podamos mantener por lo menos un encuentro mensual si los dos ministros están de acuerdo y el vicepresidente y y vamos avanzando y sobre todo vamos concretando más rápidamente porque uno se queda maravillado y más o menos hemos estado al tanto de lo que se viene haciendo pero también cuando ustedes lo expresan cuando ustedes lo defienden uno se queda maravillado de la profundidad de la cantidad de cosas a las que ustedes han llegado en las investigaciones entonces lo que tenemos que llevar es la innovación tenemos que innovar y la innovación está en la misma manera que podamos aplicar todas estas cosas unas las podamos hacer más generales otras más particulares en un determinado momento para hacer algunos ajustes pero lo peor es no hacer nada y que se nos queden engavetadas las investigaciones aquí hay mucho talento que aprovechar y yo siempre digo ninguno de nosotros sabe más que todos nosotros juntos saludos y gracias por el gesto de esta reunión aplausos aplausos